Y yo le agradezco a los opositores que nos quedemos en el plano del debate. Pero ya no debate, señor presidente, lo llaman pendejo. Eso no es un debate. Pero no hay problema, ya te expliqué cuánto le decían a cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es el tribunal que más me importa, el de mi conciencia. Entonces, el que insulta se degrada, pierde autoridad. Es indignante eso. Entonces, vamos adelante. Además, tenemos posibilidad de argumentar y eso es lo más importante de todo.